¿Cuál es la mayoría de los pacientes que tienen una retinopatía diabética? La mayoría de los pacientes que tienen una retinopatía diabética no tienen síntomas. Solo aparecen síntomas cuando ocurre el edema macular, que se acompaña de una disminución de la agudeza visual, o bien cuando hay una pérdida brusca de la agudeza visual porque se ha desencadenado una hemorragia del vitrio. La hemorragia del vitrio solo ocurre en las fases muy avanzadas de la retinopatía diabética. Suelen ser ya pacientes diabéticos conocidos que de repente en un día se levantan con una ceguera absoluta de un ojo o bien incluso puede ser de los dos. En ese caso estamos hablando de que el paciente ha llegado a la fase de retinopatía diabética avanzada o proliferativa, que requiere un tratamiento mucho más agresivo. ¿Cuál es la fase de retinopatía diabética?